Un nuevo local de vacunación contra la influenza habilitó el Departamento de Salud Municipal de Osorno a través de la dirección del Centro de Salud Familiar Quinto Centenario. Se trata de la Junta de Vecino Número 1 de Población Quinto Centenario, que ya está habilitado con los profesionales a cargo de concretar la inmunización, que permite estar más protegido con las enfermedades respiratorias cuyos niveles aumentan en la temporada de invierno. Así lo explicó el director de esta unidad, Roberto Bravo, al señalar que la Junta Vecinal está ubicada en un sector estratégico de Ragüe Alto Norte. Mire, este es un punto muy central del sector de Quinto Centenario, ya que aquí funciona el Centro Comunitario de Desarrollo del sector Quinto Centenario y tres juntas de vecinos. Por lo tanto, nosotros en una alianza con ellos, más el municipio y la dirección de salud, hicimos las gestiones para habilitar este punto, que es muy concurrido del sector, para la vacunación contra la influenza. Dirigido principalmente al público de crónicos de cualquier edad y de adultos mayores, autovalentes, que tengan la capacidad de venir acá a poder vacunarse, más embarazadas. El profesional señaló que este lugar ha sido considerado como estratégico, ya que colinda con centros de vacunación, con las diversas vacunas disponibles para combatir el COVID-19. Este sector, esta cuadra de 12 de octubre, entre Madrid y Sevilla, es prácticamente nuestro punto de vacunación del sector, de todo el sector de Quinto Centenario, ya que en la Capilla Virgen de Chestochoa tenemos habitualmente la vacunación por Pfizer, y en el local de las hermanas, Sierva de Dios, lo más conocido como Olla Solidaria, tenemos el punto de vacunación Sinovac o Coronavac, en la campaña del SARS-CoV-2. Mientras que aquí, en el sector comunitario de desarrollo de Quinto Centenario, tenemos instalado el punto para vacunación de influenza, y de esa manera podemos cumplir con los aforos, la gente puede venir de manera segura y estar codijada ante la inclemencia del tiempo. De esta forma, el equipo municipal de la salud sigue buscando los espacios que cumplan con todas las condiciones para continuar con el proceso de inmunización que se debe cumplir durante el presente año.